Vengo yo del lugar donde el nátil se da y los nómatas se ven, ¿té? Y si allí les caes mal en comida, te alá, es muy duro, lo sé, ¿y qué? Cuando el sol va de más, mira bien y verás una luz que te hechizará, esa es la señal, el momento especial, en que Arabia ante ti surgirá. Si Arabia curas, el lugar es un lado, tus sueños en ti serán realidad, con su magia oriental. Si Arabia curas, cuando debes olvidar, de allá hay otra ley que te dejes cumplir, si quieres vivir. Amigos, acercados, acercados, no tanto, y yo no tanto.